Las muchachas de Juan Gómez Las muchachas de Juan Gómez Las muchachas de Juan Gómez Son bonitas y bailan bien Pero tienen un defecto Que se ríen de tu y que ven Las muchachas de Juan Gómez Son bonitas y bailan bien Pero tienen un defecto Que se ríen de tu y que ven Me gusta bailar con Lola Porque Lola baila bueno Lola se deja llevar Como caña pal ingenio Me gusta bailar con Lola Porque Lola baila fino Lola se deja llevar Como viento pa' y molino Lola se deja llevar Como caña pal ingenio Lola se deja llevar Como viento pa' y molino Lola se deja llevar Como viento pa' y molino Lola se deja llevar Como viento pa' y molino Lola se deja llevar Como viento pa' y molino Lola se deja llevar Como viento pa' y molino Lola se deja llevar Como viento pa' y molino Lola se deja llevar como cañapa de ingenio ¡Suscríbete al canal!